hola buenas noches a todos bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y antes de ver lo que está haciendo el mercado que por cierto está corrigiendo bastante fuerte vamos a ver un par de noticias una es un poco triste porque es esta que nos dice que local bitcoins cierra su servicio de intercambio de criptomonedas peer to peer era una empresa que llevaba bastante tiempo en el mercado y que bueno permitía a las personas comprar directamente los bitcoin a otra persona y pues por lo visto pues no pueden seguir con el negocio aduciendo básicamente que el mercado bajista pues les ha venido bastante mal y bueno pues eso no se lo han pensado y no han podido mantenerlo no nos dice que los clientes de local bitcoin tienen 12 meses para retirar sus criptomonedas de la billetera de local bitcoin pero se les recomienda que lo hagan de inmediato o sea cuanto antes mejor porque si no al final pues a la gente se le olvida lo va dejando lo va dejando y al final se quedan sin los bitcoin tienen 12 meses o sea un año para retirar los bitcoin que tengan en local bitcoins yo no sé si alguno de vosotros tenéis pero si lo tenéis pues eso no cuanto lo hagáis mejor nos dice que la plataforma de criptomonedas peer to peer local bitcoin con sede en finlandia cesa sus operaciones tras más de 10 años de servicio a sus clientes local bitcoins anunció oficialmente el cese de sus servicios el 9 de febrero alegando las duras condiciones del mercado durante el actual invierno de criptomonedas independientemente de nuestros esfuerzos por superar los retos durante el frío invierno de las criptomonedas lamentablemente hemos llegado a la conclusión de que local bitcoins no puede seguir prestando su servicio de comercio de bitcoin dijo la empresa yo creo que también aparte de que sí que les habrá hecho mucho daño el mercado bajista evidentemente creo que también el tema regulatorio se les estaría echando encima porque al final son operaciones de persona en persona son anónimas y a los reguladores eso no les gusta entonces bueno supongo yo que habrá un poco de todo no habrán querido prevenir porque quizás en el futuro la cosa hubiera sido peor local bitcoins animó a todos sus clientes a retirar sus criptoactivos de la plataforma pidiéndoles que procedieran a retirar bitcoin de la billetera de local bitcoins según el anuncio los usuarios pueden retirar criptoactivos de local bitcoins durante 12 meses sin embargo por supuesto le animamos a que proceda a retirarlo lo antes posible señala la firma según el calendario de cancelación local bitcoins suspenderá inmediatamente todos los nuevos registros a partir del 9 de febrero las operaciones se suspenderán el 16 de febrero y después de esa fecha los usuarios sólo podrán iniciar sesión en la billetera para retirar sus fondos el abrupto cierre de local bitcoins se produce poco después de que la red para la represión de delitos financieros de eeuu mencionara a la plataforma entre los mayores remitentes de bitcoin al exchange vinculado a rusia bichlato no es aquí ya empiezan a meterse los reguladores a los reguladores al final pues no les gusta que se hagan intercambios peer-to-peer porque no te ha reflejado hay nada y bueno ya sabéis no las autoridades estadounidenses lanzaron una importante acción coercitiva contra bichlato acusando a la empresa de blanqueo de dinero y de facilitar supuestamente la ilusión de las sanciones contra rusia yuca blomberg director de marketing de local bitcoins negó cualquier tipo de cooperación o relación con bichlato en una declaración en cointelegraf en enero afirmó según nuestros datos prácticamente no ha habido transacciones entre local bitcoins y lato desde octubre de 2022 después de que dejamos de atender cuentas de usuarios rusos y cuentas de usuarios que residen en rusia bloomberg también destacó que local bitcoins ha sido regulada por la autoridad de supervisión financiera de fin nadie desde 2019 y siguió estrictamente las regulaciones que conoce de conozca a su cliente y contra el lavado de dinero como se informó anteriormente rusia estuvo una vez entre los mayores mercados para local bitcoins encabezando los volúmenes de negociación de bitcoin en la plataforma a partir de junio de 2020 los volúmenes generales de comercio de local bitcoins han estado cayendo en picado después de alcanzar un máximo histórico en diciembre de 2017 según datos de coin dance pues eso entonces como han caído tanto los intercambios pues tampoco parece que les haga ya rentable mantener locales donde se intercambien bitcoins virtudis vale así que esa es una de las noticias que queríamos contar y otra es esta que también es un poco triste porque al final es como más palos en la rueda no y nos dice que kraken acordó con la sec cerrar programas de staking para usuarios de la plataforma informa coindes nuevos reportes recientemente publicados indican que el este internacional con sede en eeuu kraken habría acordado cerrar sus operaciones de staking con criptomonedas a través de la plataforma esto con el objetivo de evitar conflictos con la comisión de bolsa y valores con la sec la sec otra vez a vueltas intentando torpedear todo lo que sea bitcoin intentando defender a los bancos porque lo que está haciendo aquí es defender a los bancos porque si la gente quiere hacer staking porque creen que con las criptomonedas pueden sacar más rentabilidad que teniéndolos el dinero parado en el banco pues aquí les están poniendo un impedimento la sec están trabajando para los bancos una vez más para intentar que el dinero no se les vaya a los bancos y se desvía el mercado de criptomonedas porque cuanto más dinero se desvíe de los bancos a las criptomonedas menos dinero de la nada emiten los bancos los bancos necesitan tener mucho dinero para crear mucho dinero y si tú vas sacando dinero de allí no pueden crear más dinero vale y esto les perjudica normalmente y la sec parece que es el que defiende a los bancos nos dice cierre de los programas de staking de kraken así lo indica un reporte recientemente publicado por el medio coindes en el cual indican que la medida viene a lugar ante un posible acuerdo al que estaría por llegar la sec en una reunión que se celebrará en horas de la tarde del día de hoy ya que el organismo estaría por votar posibles medidas a aplicar en contra de plataformas que ofrezcan servicios de staking para clientes minoristas el reporte en cuestión cita a fuentes con conocimiento del asunto las cuales anticipan que la reunión tendrá lugar a las 4 pm y que una vez concluida podría venir al lugar un anuncio oficial por parte de la sec en relación a las nuevas disposiciones a aplicar en torno a estos temas en cuanto a la resolución de kraken la medida también vendría de un posible acuerdo con la sec sobre la oferta de valores no registrados a la vuelta otra vez con los valores no registrados vale se enganza se agarran a eso para intentar impedir cualquier operación con tokens etcétera la sec no estén estuvo sosteniendo reuniones con el regulador donde estaría discutiendo si los programas de staking que ofrece desde la plataforma entrarían dentro de esta calificación vale no voy a leer mucho más de la de la noticia pero vamos vamos viendo cómo la sec se quita la cadeta y claramente se pone a favor de los bancos a intentar les hacer el trabajo sucio bueno hay otra noticia que no la voy a comentar hoy la voy a dejar para mañana porque bueno quiero ver si sale más información por si acaso pero parece ser que rusia estar estaría favoreciendo o incentivando o incluso hasta subvencionando la minería de bitcoin en siberia vale o sea que esa noticia la voy a todavía no la voy a contar porque voy a ver a mañana a ver si todavía se confirma pero parece que sí que podría ser que rusia está incentivando la minería de bitcoin subvencionándola en siberia vale lo comentaremos mañana si eso no y bueno vamos con el mercado lo que decía corrección fuerte nos hemos ido a la parte baja de este óvalo que dibujábamos y casi casi al soporte de los 21.607 como veis ahí estamos muy cerca de las líneas de tendencia y no me extrañaría que hiciese un intento de tocarlas alguna de ellas dos o la verde o la morada y eso nos anticiparía el suelo porque fijaros que habíamos puesto aquí que el posible suelo se encontraría en esta zona y sin embargo ya estamos más abajo incluso que esos niveles y además antes de tiempo con lo cual bueno la corrección puede haber tocado suelo o puede estar a punto de tocar suelo en las próximas horas vale o sea puede ya que haya sido este suelo puede que todavía le quede un poquito más y ya toque esa línea de tendencia para consolidar por encima de esa línea de tendencia si eso ocurre si tocamos suelo hoy o mañana o pasado mañana estos estos próximos días que por cierto son estamos a jueves decíamos que para final de la semana posiblemente habría una corrección aquí la tenemos lo que pasa que ha sido más rápida o más brusca de lo que de lo que pensábamos porque estaba comportándose el mercado si de forma negativa sólo había habido un día alcista de los últimos ocho pero estaba resistiéndose a caer bastante no y sin embargo hoy pues el movimiento ha sido muy brusco a la baja y estamos en esa zona de soporte en esa zona donde pensamos que más o menos podría estar la zona de mínimos de este movimiento no dijimos que entre el máximo y mínimo de esta zona de consolidación posiblemente habría un 12% y fijaros que ya ha caído un 10, 10,4 o 10,5% aproximadamente vale o sea que le podría quedar todavía ese un 2% adicional o un 1,5% adicional que nos podría justo llevar a la línea de tendencia bajista vamos a ver no sabemos no sabemos si la va a tocar o no o ya rebotará en esta zona pero en principio ahora ya sí podríamos empezar a buscar niveles otra vez para el que no haya acumulado en esta fase alta que como ya dijimos cuando sube tan en vertical pues hay veces que conviene parar la acumulación el que no haya acumulado en esa fase de subida vertical y que ahora estamos viendo esta corrección pues ya en esta zona de por aquí por donde se está cotizando ahora un poquito por debajo se puede ya plantear si alguna de esas entradas no se ha hecho pues hacerla en estos momentos porque creo que es la zona cercana donde haremos el suelo en esta consolidación tras esa ruptura de línea de tendencia altista que es normal que se vaya a buscar esa consolidación es posible que se anticipe también el movimiento de recuperación porque si la caída hubiera ido un poco más suave y hubiese estirado hasta esta zona de aquí con subidas y bajadas pequeñas en esta zona pues luego a partir de aquí hubiera empezado a subir poco a poco pero al ser el movimiento tan brusco todavía es verdad que creo que le queda un poco más a la bolsa por eso sí que podría tocar esta línea pero al ser el movimiento tan brusco es muy fácil que enseguida pues en esta zona vuelva a entrar interés y es lo que necesitábamos precisamente o sea una caída para salir desde un punto que el precio está un poco más cómodo y poco a poco volver a ganar terreno ya y atacar las resistencias que hemos dejado en esa zona de los 23.750 y luego los 24.491 pero bueno los próximos días todavía estaremos por esta zona seguramente no creo que vaya a recuperar inmediatamente no creo que vaya a ser una subida vertical más que nada porque también las bolsas fijaros que están entrando en una pequeña corrección que también estaban necesitando decíamos que el SP500 que había roto la línea bajista principal que no es una línea cualquiera que es la principal pues lo normal que puede hacer es caer a esa línea para buscar un poco de soporte entonces si se produce esa caída evidentemente Bitcoin podría llegar a tocar estas líneas de tendencia aunque sea puntualmente durante el día para luego cerrar igual un poco por encima pero podría tocar ese nivel y podríamos iniciar desde ese punto ya una recuperación y ya en ese punto cuando sea que no sé si ya digo no sé si soy mañana pasado cuando toque este mínimo aquí en esta zona ya podremos trazar una línea de tendencia con una línea con una pendiente de inclinación menor depende de donde sea pues aquí aquí donde sea y a partir de ahí pues ya tener una línea más fiable para el medio largo plazo vale estamos buscando esa línea todavía pues no sabemos dónde va a ser porque no sabemos exactamente dónde va a tocar mínimo en esta fase de consolidación bien visto lo que han hecho los mercados tradicionales que ya veis que en el SP500 se ha dado la vuelta y se ha puesto en negativo y incluso bueno ha cerrado en 4087 que es justo el soporte pero ha estado por debajo de esos niveles y podría continuar la corrección mañana el Dow Jones también se ha dado la vuelta y el DAX también se ha llegado cuando estaba marcando máximo del año se ha dado la vuelta y prácticamente ha subido muy poquito y se ha quedado en esa línea de tendencia que en cualquier momento la puede romper e iniciar una corrección hasta esta zona de por aquí vale eso es lo que estábamos esperando y es lo que se ha producido bien ya digo esta caída eso sí ha sido más brusca y más rápida de lo que pensábamos porque yo pensaba que iba a caer un poco más en más días no que hubiera sido una cosa más así ¿no? de esta manera no tan brusca del tirón pero bueno da igual al final lo que importa es que tenía que corregir y tenía que que aflojar un poquito para salir desde una zona un poco más cómoda las altcoins también evidentemente se han resentido con el movimiento de bitcoin contra el dólar evidentemente están cayendo bastante pero también caen contra bitcoin aquí por ejemplo one inch se ha ido al soporte de 2411 aún así buen comportamiento porque está aguantando ese soporte y en cuanto al mercado mejor un poquito subirá incluso aunque bitcoin todavía pudiese caer algo más daros cuenta que si cae un 1,5% más bitcoin o así una altcoin puede subir más de un 1,5% tranquilamente y puede comportarse de manera positiva contra bitcoin así que no me extrañaría que las altcoins pues tras el día de hoy vuelvan a avanzar contra bitcoin en las próximas jornadas a pesar de que bitcoin pueda estar un poco negativo en el caso de AVE volvemos a caer al 3600 que suele ser una buena zona de compra en teoría no es consejo de inversión cada uno que haga lo que quiera cardano cae un 2,97 ahora un 3,03% cardano no tiene muy buena pinta ya le estaba costando mucho avanzar lo de la stablecoin esa que sacó ya os dije que no me convenció nada y de momento pues el mercado tampoco parece que le guste mucho Algorand cayendo por debajo de los 1,174 podría ser buen precio podría caer un poquito más incluso pero ya esta zona está bastante bien que más Atom un 5,67% abajo bueno se ha chocado contra la resistencia de los 6.611 y en este caso pues tampoco tenía tanta fuerza como otras no y podría caer a la zona de 5.884 AVAX ha perdido el 8.600 estos días estaba ahí aguantando en ese nivel pero lo pierde BAN también pierde claramente los 557 y se mete muy abajo además esa vela es muy negativa BNB un 2,19% de retroceso justo se ha chocado con la línea de tendencia bajista y no ha podido con ella de momento La dominancia de Bitcoin vuelve a subir en momentos que el mercado se comporta de forma negativa normalmente Bitcoin se suele comportar mejor que el resto y eso es lo que está demostrando la dominancia de Bitcoin aún así mal día ya veis un 5% de caída no es una buena vela desde luego CHR 0,44% de descenso no es mucho para todo lo que ha subido en estos dos últimos días pero posiblemente caiga a los 809 con el mercado así correctivo también cae Chile por debajo de los 665 y está volviendo prácticamente al origen de donde tuvo la subida antes de ayer es posible que toque esa zona de origen Compound también vuelve a perder todo lo que había ganado antes de ayer vuelve a zona de origen otra vez ¿Qué más hay por aquí? Bueno DOT DOT que estaba muy bien vuelve a caer a la zona de soporte de los 2876 está incluso un poco por debajo pero fijaros que ha ido subiendo incluso en el día de hoy y es una pena porque estaba arrancando con bastante fuerza pero se nos va para atrás de momento Elrond 3,92% abajo también mala vela yo la salgo y la verdad es que estas caídas lo veo como oportunidad porque se habían escapado mucho algunas de ellas y así pues vuelve a dar oportunidad en unos precios bastante interesantes en el caso de Ethereum vuelve a caer a la zona de soporte de los 0,07 cuando parecía que se iba poco a poco hasta 0,073 vemos como no y también retrocede ¿no? en dólares vuelve a estar otra vez en 1540 ahí está FED un 16% abajo una de las protagonistas de estas últimas jornadas con subidas espectaculares pues también con corrección fuerte ya decíamos que en esta zona alta pues parecía ya que estaba un poco inflado el mercado ¿no? en el caso de estas monedas ¿Qué más? GRT lo mismo era otra que estaba también muy inflada con el tema de la inteligencia artificial si cayese a la línea de tendencia sería una zona impresionante pero parece difícil que pueda caer tanto después de estas últimas subidas yo creo que como mucho pues puede caer a la zona de 570 o así pero más abajo parece difícil IOTA un 3,18% abajo mal no fue capaz de superar los 1092 así como otras sí que arrancaron bastante fuerte esta no fue capaz CABA también cayendo bastante un 9,95% a la zona de la línea de tendencia cuando parecía que estaba arrancando sobre todo ayer en alguna fase del día parecía que se iba ya a los 500 con facilidad y al final no ha sido así KMD también se va para abajo un 2,58% no tanto como otras pero también es mal comportamiento KSM un 6,60% cuando estaba a punto de romper la línea bajista tampoco puede ser en este caso LINK mantiene una subida pero muy pequeña comparado con todo lo que ha ido subiendo en algún momento del día y bueno es normal después de un día tan negativo en general pues que se haya ido un poco para atrás Litecoin también se va para abajo aunque esta ya a la mañana estaba cayendo y no ha empeorado mucho Mana un 7,5% de caída también otra que ha subido mucho en este principio de año porque subieron mucho las de Metaverse los primeros días del año pero parece que ya ha encontrado la zona donde salen ventas y posiblemente haya corrección la que no cae mucho es Matic que sigue muy fuerte a pesar de todo o sea da igual como esté el mercado que al final acaba siempre comportándose positivo Maker que me habían preguntado por ella pues bueno ha tenido ahí un salto como veis al alza hace un par de días pero como casi todo el mercado y parece que retrocede de nuevo hacia los 0,03070 más o menos Nier que había roto la resistencia de los 11.107 se ha ido otra vez para atrás a niveles de soporte Nexo rebota curiosamente contra Bitcoin cuando el mercado está mal aunque con los dólares va mal sigue con la caída en el gráfico en dólares mal comportamiento de momento Qtun un 6,28% de descenso también había tocado casi la resistencia de los 1.412 y se ha ido para atrás estrepitosamente además QLC se mantiene subiendo un 21% tremendo tremendo lo de QLC en un día tan negativo como este que mantenga una subida tan espectacular RUN cayendo un 8,64% vela malísima también las altcoins la verdad es que han salido muy perjudicadas de este movimiento negativo de Bitcoin Sun también pierde casi todo lo que ganó antes de ayer una vela muy negativa qué diferencia entre lo que pasaba antes de ayer y lo que está pasando hoy Sol cayendo un 8,64% también necesitaba corrección en este caso ya lo veníamos avisando desde hace bastantes días Uniswap un 3,71% abajo vuelve a la zona de mínimos en este caso también se ha quedado muy cortito el rebote ni siquiera ha atacado la línea de tendencia bajista con claridad así que pues nada hasta el siguiente intento habrá que esperar para ver si es capaz de romper esa línea VIP curiosamente subiendo en un día en el que el mercado está tan negativo ha estado tocando incluso 650 una subida increíble es posible que esta suba mañana también porque se le ha cortado digamos la subida por el día como está pero en teoría estaba como para subir y bueno puede ser una buena oportunidad la verdad Wabi 13,98% abajo casi pierde lo que ganó ayer también otra que hay que esperarla en zona de mínimos también porque podría ser interesante Monero cae un 3,72% muy mala vela porque ya estaba en zona de mínimos no había hecho nada y se va más abajo todavía Ripple se mantiene pero también echa por tierra una recuperación que llevaba hoy bastante interesante ZK solamente un 0,96% abajo no es mucho está aguantando bastante bien está bueno no está mal esa caída tan baja tan pequeña comparado con el resto Zilica cayendo un 7,5% también bastante mal esa vela es envolvente a todas las anteriores con lo cual es mala vela también y ZRX también mal que se va hacia la zona de los 1010 que en teoría es una zona de soporte y fijaros aquí que caídas también estas creo que están relacionadas no sé si eran las que estaban relacionadas con creo que sí creo que están relacionadas con inteligencia artificial que alguien me preguntó para mirarlas y tal fijaros que caída también en el día de hoy un 24% esta también otro 24% después de estas subidas espectaculares que han tenido desde pues desde mediados de noviembre del año pasado que hay algunas como esta que se habían multiplicado pues desde menos de 1 hasta 11 pues se habían multiplicado por 11 increíble bueno y ahora pues eso estaban ya un poco infladas y les viene la corrección bueno vamos a a volver a Bitcoin a ver como lo dejamos antes de cerrar el vídeo pues ahí lo tenéis 21.770 muy cerquita ya digo de esa línea de tendencia bajista puede que incluso cuando abramos la siguiente vela baje rápidamente a tocarla y luego a partir de ahí pues poco a poco la jornada de mañana quizás sería para recuperar pero en principio todavía podría tocar esta línea y después ya es donde tendría que empezar poco a poco a recuperar ya digo no muy brusco seguramente se llevará bastantes días hasta que pues eso finales de este mes vuelva poco a poco a ir avanzando y a ir ganando de nuevo posiciones pero en principio ya veis mercado hoy bastante negativo en general particular en las criptomonedas las bolsas tampoco han terminado muy bien la sesión en Estados Unidos pero bueno particularmente las criptomonedas es lo que están sufriendo en el día de hoy y nada más eso es todo por ahora espero que os haya gustado el vídeo al que le haya gustado que dé un like compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo si no estáis suscritos suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!